Hola exploradores, vamos a celebrar esos 10.000 suscriptores que hemos conseguido entre todos con una serie de vídeos en las cuales voy a estar explicando las principales tipologías o arquetipos que se pueden estudiar en morfopsicología. Si bien es cierto que la morfopsicología tiene una ventaja con respecto a sistemas de tipificación de la personalidad como el enneagrama de la personalidad que nos habla de 9 arquetipos o 9 tipologías o enneatipos o el de Meyer Briggs que nos habla de 16 tipologías o arquetipos, la morfopsicología puede estudiar el temperamento, el carácter y la personalidad de la persona al detalle, es decir, cada persona, cada individuo es único. Si hay 9.000 millones de personas, diríamos que existen 9.000 tipologías únicas y diferentes. Pero, evidentemente, antes de llegar al final de la cuestión, es decir, de poder estudiar individualmente a todos y cada una de las personas, es conveniente entender las tipologías, arquetipos o, como decía el padre de la morfopsicología, el señor Luis Corman, los tipos jalones, que es un nombre que realmente a mí no me gusta, prefiero llamarle arquetipos para que sea más fácil de comprender. En morfopsicología tenemos 9 arquetipos principales y los vamos a estar estudiando en las próximas semanas. Pero, por supuesto, si quieres que este vídeo llegue a más gente y que lleguemos a esas 9 tipologías, os pido un favor, dejarme una me gusteada, como dicen los argentinos, o un me gusta, compartir el vídeo y dejarme al final del vídeo qué os ha parecido, dejarme vuestra opinión, decirme qué os ha parecido y, si ya sabéis, cuando veáis el vídeo cuál es vuestra tipología dominante, podéis dejármelo abajo y decirme, David, yo me veo en una de estas 9, aquí, y yo os iré comentando. Tenemos 9 tipologías en morfopsicología. Una, la tipología expandida o también llamada dilatada. Personas con el marco grande y los receptores sensoriales grandes. Dos, tenemos la tipología retraída o replegada, es decir, el rostro estrecho y los receptores sensoriales muy estrechos y muy pequeños también. Tres, tenemos las tipologías mixtas, que son las tipologías en las cuales estamos la mayoría de los individuos. ¿Por qué? Porque va a haber tanto elementos de expansión como elementos de repliegue hasta desarrollado el instinto de conservación. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en las tipologías reactivas, que es esa que tiene el marco estrecho y los receptores sensoriales grandes, o la tipología concentrada, que es al revés. Estamos hablando de muchas fuerzas inconscientes de expansión, el marco grande y los receptores sensoriales pequeños. Luego tenemos también las expansiones simples, que es en un rostro más bien de tipo medio o que puede ser un poquito más estrecho o un poquito más grande, que haya una de las tres zonas más grande que sea más expandida. Entonces tenemos las personas que tienen un carácter mental, aquellas en las cuales la zona cerebral sobresale con respecto a las otras dos, las personas que tienen un carácter más emocional o emotivo o afectivo, que son aquellas personas que tienen una zona emocional más grande en comparación a las otras dos, y luego tenemos las de tipología visceral o instintiva, aquella que tiene sobre todo la zona instintiva, el piso bajo, muchísimo más grande que las otras dos. Estas tres serían subcategorías dentro de las tipologías mixtas. Y luego tenemos, en las vistas de perfil, cuando domina lo que se llama la retracción lateral o proyección. Es decir, como en las fotos que estáis viendo aquí, son perfiles muy inclinados, en los que las personas van a ser muy impulsivas. Tanto el marco como los receptores están proyectados. Las tipologías contenidas o de retracción frontal son aquellas en las cuales el perfil es vertical y además los receptores sensoriales están también contenidos. Pero sabemos que existe la posibilidad de que el marco sea inclinado, sea proyectado y los receptores estén contenidos. Entonces hay un choque de fuerzas. A esto se les llama tipologías oscilantes. Dentro de las tipologías oscilantes tenemos la tipología pendular, en la cual el marco es inclinado y los receptores están contenidos, como he dicho al principio. Y luego tenemos la pendular inversa, que es cuando el marco es más bien vertical, pero los receptores sensoriales tienden a sobresalir, son impulsivos, están en proyección. También existe la posibilidad de que haya varias partes del marco que estén en proyección, como por ejemplo la zona cerebral y la zona emocional, y luego la zona instintiva esté más contenida. O al revés, que la zona cerebral esté contenida y la zona instintiva, por ejemplo, que esté proyectada. Existen infinidad de mezclas, pero a estas tipologías las vamos a categorizar dentro del arquetipo de tipologías oscilantes. Luego tenemos también la tipología apasionada, que es la que Korman llamaba de modelado abollado. Es decir, aquellas personas que tienen muchos entrantes y salientes viendo el perfil en una foto de tres cuartos, viéndolo como así de medio lado, como si viésemos a la persona de medio lado. Son personas que tienen un gran fuego dentro, porque las fuerzas de conservación y la expansión chocan. Eso provoca en el individuo mucha pasión y vamos a ver a muchas personas de estas en el mundo del espectáculo y en el mundo del cine. Es una sub-tipología que de verdad es apasionante, como su propio nombre indica. Si queréis estudiar morfosicología, entender todos estos patrones se hace muy importante, porque nos va a ayudar de una manera clara poder entender de un solo plumazo la mayoría de los elementos que va a tener esa persona. Por supuesto no vamos a saber todo, porque evidentemente la morfosicología, como hemos dicho al principio, va hacia la individualidad. Pueden existir personas que dentro de esos arquetipos compartan el 100% de características, en otros casos tendrán un 80, un 70 o un 60. Pero de manera global nos da muchísima información. Por lo tanto, si queréis aprender, los dos próximos meses no os podéis faltar a clase. Y si tú eres un profesional, eres un coach, un terapeuta, un profesor, eres pedagogo, eres psicólogo, por supuesto, no te pierdas la oportunidad de entrar a la lista de espera, porque ahora mismo ya no tenemos plazas para este cuatrimestre, pero a partir del trimestre que viene, en septiembre, volveremos a abrir las plazas para poder entrar en el programa experto en morfosicología. Tenemos una lista de espera grande, la selección se hace uno a uno, y tenemos un grupo absolutamente de élite. No te pierdas la oportunidad de poder ser seleccionado y poder entrar en este grupo. Sin más, te repito, déjame un me gusta si te ha gustado el vídeo y déjame saber cuál es tu tipología dominante en los comentarios. No te pierdas semana a semana esta serie de arquetipos y de tipologías en la morfosicología. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!